Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor de hace más de 15 años en Bolsa, animales y negocios y es un placer poder grabar los vídeos explicando mis experiencias, lo que he aprendido y lo que aprendo cada día. Estoy en Mallorca, estoy al lado de la casa, estoy aquí en la Bahía de Santa Ponsa, que la podéis ver ahí en el fondo, súper chula, es un sitio paradisíaco, de eso hablaremos en próximos vídeos, las vacaciones, etcétera, pero hoy sobre todo quiero hablarte del por qué de las vacaciones. Hace unos días, hace como una semana, estaba en el apartamento de Andorra y te compartía un vídeo, que lo pondré por aquí arriba en algún sitio, ¿vale? Te compartía un vídeo sobre, ni más ni menos, que, bueno, pues un poco explicándote las cosas de negocios, etcétera y tal. Hoy el vídeo es totalmente distinto y se va un poco de la temática habitual del canal, pero me gustaría que si te gusta este vídeo, bueno, like por supuesto y también dejes abajo un comentario con un corazón, con un emoticono, un corazón verde para que vea que te está sirviendo y está siendo de interés para ti. Vacaciones, esa palabra que nos encanta a todo el mundo, pero a veces no la sabemos aprovechar al máximo. Te voy a explicar hoy en qué dedico yo mis vacaciones y quizá te inspire o te sirve para cómo tú puedes dedicar tus vacaciones. Yo me paso todo el año haciendo cosas que me encantan, literalmente. Me encanta formar a gente, de hecho, por eso estás de canal y estos vídeos. Me encanta formar a gente en la universidad. Me encanta también, por supuesto, todo el tema de inversiones inmobiliarias en bolsa en distintos sectores, ¿vale? Pero vacaciones se supone que es un sitio, es un momento, no es un tiempo para no hacer absolutamente nada. ¿Y qué hago yo en vacaciones? Me dedico a lo más importante. Tenemos en la vida las cosas urgentes y las cosas importantes y al final lo importante es hacer lo urgente y hacer también lo importante, pero el día a día nos come con lo urgente. De hecho, hoy, aquí al lado, aquí en casa, en Mallorca, he tenido que hacer una transferencia a varias personas que habían faltado las pendientes por pagar y las nóminas de final de julio, ¿vale? Esto es como lo urgente. Lo importante son otras cosas. Yo durante mi vida he dejado de hacer cosas que eran importantes, pero quizá no eran urgentes, como por ejemplo la salud. Quiero hablar de este vídeo y me quiero sincerar y hablaros a todos vosotros sobre esto porque os enseño luego un libro que me he llevado para leer porque es como desde principios de año estoy cuidando mucho más mi salud porque veo que por mucho dinero, por mucho éxito, por muchos negocios, por muchas inversiones, es como importante el tema de la salud, ¿vale? Y entonces te invito a que en vacaciones dejes, digamos, las cosas que son más urgentes y te centres en las cosas que son más importantes. Creo que esta es mi gran reflexión de hoy que quiero compartir contigo, ¿vale? Iré compartiendo alguna cosilla más desde Mallorca, aunque estoy bastante en modo vacaciones, ¿vale? Pero me interesa que sigamos charlando, comentando cosas. De hecho, si no estás en la comunidad que he creado de Facebook, te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo un enlace para que te unas a esta comunidad porque estamos compartiendo cosas muy, muy chulas y conoces a otros inversores y es una comunidad que de momento va a ser totalmente gratuita, o sea que aprovecha esta oportunidad para apuntarte aquí abajo, ¿vale? Y ahora sí, te voy a enseñar el vídeo, el libro de este, que de hecho me recomendó una clienta y me hace como mucha ilusión porque, digamos, que cuando estás con clientes que han superado ciertas cosas, que han aprendido ciertas cosas, no solo las recomendaciones van en lo financiero, sí, pero de mí hacia ellos, sino que ellos también tienen cosas que aportarme a mí y es todo esto lo que quiero crear con el grupo este de Facebook que te he comentado abajo, que te he dejado aquí abajo y, por supuesto, también con el YouTube, ¿no? Con el canal de YouTube, etcétera, ¿vale? Este libro es un libro que es súper pequeñito, se llama... Aquí lo tengo. Se llama Un día, una comida, es un libro de un japonés Me lo ha recomendado ella y me lo recomiendo alguna persona más, pero sobre todo a ella Y bueno, es el libro que estoy ya empezando a leer y voy a terminar seguro estas vacaciones O sea, céntrate estas vacaciones en lo importante Si para ti es importante las inversiones, muy fácil Simplemente lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ver todos estos vídeos De hecho, ahora te empezarán a salir vídeos por aquí Te dejarán una serie de vídeos, ¿vale? Para que puedas verlos Si además de las inversiones son otras cosas, céntrate en otras cosas Céntrate en libros, si tú has visto libros, has leído libros buenos de inversiones Déjalos aquí abajo en los comentarios para que la comunidad también pueda aprender, ¿vale? Te dejaré por aquí una serie de vídeos, como digo Y nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo No olvides, eso sí, ir a mi página web, pagomento.com Te estoy poniendo muchos deberes ahí, pero ir a pagomento.com Porque ahí estoy compartiendo también mucho material acerca de inversiones Nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!